Éramos un grupo grande, dividía el grupo y dije mantengan distancia y el primer grupo que corre las posiciones y empezamos a romper contacto, dentro de esa ruptura de contacto, lo mismo que decía, soy el comandante acá y esta gente confía en mis órdenes, yo voy a ir a la posición más complicada y voy a permitir que ellos se vayan. En ese momento no pensé, puedo morir o no, en realidad no me importaba, porque si alguien moría bajo mi mando por una decisión mía, era algo que iba a tener que lidiar con ellos el resto de mi vida. Que tal vez era más difícil eso. Sí, en realidad era eso, es mi gente y no quiero que nadie muera y dije aquí voy y claro tomé una posición un poco complicada dando fuego de cobertura para que nos dejaran de disparar y le dije a mi gente que corriera, dentro de eso lo logramos, quedamos en otro lugar, finalmente nos volvió a spotear un dron, nos volvió a detectar un dron y ese dron empezó a lanzar granadas y una granada me llegó, me hirió. Estimados seguidores, en esta ocasión les presento un video en donde podrán ver la asombrosa vida de un soldado chileno que comanda un grupo de soldados extranjeros en suelo ucraniano. Su nombre es Sebastián Bacflores, un joven chileno de 28 años, que estudió en la escuela militar llegando al grado de teniente. Por razones de amistad, conoció Ucrania y el horror de la invasión rusa, creando rápidamente un fuerte lazo con la cultura del país y su gente, por lo que dejó atrás su vida en Chile y se unió a las Fuerzas Armadas de Ucrania como voluntario en el año 2023. Esta entrevista pertenece a UATV Español y su enlace estará en la descripción por si quieres buscar más información sobre Ucrania. Hola, buen día. Estamos saludándoles desde la capital de Ucrania, desde Kiev. Vamos a hablar hoy con una persona bastante interesante. Él es un militar extranjero que ha venido a luchar por Ucrania. Vamos a conversar de él sobre su trayectoria, sobre su historia de cómo llegó acá a Ucrania, qué le motivó a venir acá, por qué él está aquí, algunas vivencias interesantes que él pasó y su perspectiva un poco al futuro. Esperemos que todas las cosas que él planea hacer, se las pueda hacer. Va a ser una historia bastante interesante. Les invito a que nos acompañen. Sebastián, hola. Muchas gracias por acompañarnos. Es bastante interesante. Primero, ¿por qué viniste a Ucrania? Bueno, cuando veía lo que estaba ocurriendo en realidad en la televisión principalmente y por algunas amistades que tenía acá que me contaban cuando comenzó la invasión, yo veía a la gente sufriendo, veía como lo que estaba pasando en Bucha, Irpin y en realidad toda la cantidad de maldad que había en las tropas rusas y dije ¿cómo es que nadie está haciendo algo por esto? Y después me puse a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Yo puedo. ¿Qué estoy haciendo yo finalmente? Tengo las habilidades, tengo el conocimiento y tengo gente que me importa en Ucrania, ¿por qué no lo estoy haciendo? Y después de intentar convencerme de lo hago o no lo hago, porque finalmente tenía toda una vida en Chile, una carrera, dije no, no estoy feliz conteniéndome, voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero tú eres, tú ya eres militar, tienes tu experiencia militar y ahora tú me dices que tienes una carrera, o sea, ¿cómo es esa cosa? O sea, bueno, por lo mismo, o sea, es una carrera militar porque a diferencia, bueno, yo era oficial de ejército, era teniente en el ejército de Chile hasta el 2023 y claro, entré en el 2015 y pasé por todo un periodo en la escuela militar, estuve en West Point en Estados Unidos, curso de comandante de pelotón de infantería, entre otras cosas. Ya, y tú me dijiste ahora que también tienes un título profesional. Sí, o sea, tengo un posgrado en gestión estratégica para la reducción de riesgos de desastres, que lo hice en una universidad que se llama San Sebastián. Qué coincidencia. Y más o menos de qué se trata, o sea, ¿qué podrías hacer con ese título? O sea, básicamente, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que en Chile existen lo que se llaman comités de emergencia y, bueno, buscan, como dice la palabra, lidiar, gestionar, reducir los riesgos de desastres. Porque el desastre puede ser una guerra, pueden ser incendios forestales, pueden ser aluviones. ¿Desastres naturales? Sí, es que no son naturales porque un evento es natural, pero un desastre ocurre cuando hay vulnerabilidad y hay también exposición a este medio. Ya, ya, entiendo, entiendo. Entonces, tú estabas lidiando con eso de si es que vienes, no vienes, a convencerte tal vez a ti mismo. ¿Cómo fue esa decisión de me voy, yo tengo que estar en Ucrania? Claro, tenía amistades acá que me contaban lo que estaba pasando, amistades ucranianas, y veía sufrimiento, todo lo que ocurría con ellos. Y dije, bueno, voy al principio, hablé en la embajada de Ucranía en Chile, me ayudaron muchísimo, me ayudaron a sacar mi pasaporte, y decía, ¿voy a ir o no voy a ir? Y decía, quizás haré algún cambio o no, y empecé a ayudar con, a enviar ayuda a veces, equipamiento táctico, enviaba dinero, y dentro de esto, el 2023 dije, ya, voy a ir porque tengo muchas cosas que hacer y tengo dentro de eso entrenamiento que puedo dar, y bueno, fui, estuve acá en Ucrania una semana y algo, y posterior a eso, volví a Chile. ¿Pero tú hiciste eso de entrenamiento, de ayuda humanitaria, viniste solo, en grupo? Vine solo, pero estuve con una organización que se llama Atlas Global Aid, y junto a ellos les doné cosas, contacté a otras personas más que conocía por internet, y les entregué otras cosas, básicamente casi todo fue por internet. Y bueno, posterior a eso, volví a Chile, y dije, dentro de eso, se quebró la relación con una de mis amistades ucranianas, y... ¿Cuando tú estabas en Chile? No, cuando estaba en Ucrania, sí, bueno, la vida era difícil, y volví a Chile y dije, ya, bueno, con esto estoy feliz con lo que he hecho en Ucrania, voy a centrarme en mi carrera, y de pronto, la televisión, Bachmut, de pronto, oh, cayó Bachmut, Saporizhye, que también tiene que ver con riesgos de desastres, Mucho. Y dije, no, si de verdad quiero ayudar, si no hago esto, me voy a arrepentir el resto de mi vida, por no haber sido fiel a las cosas en las que creo, o sea, en mis ideales, y dije, bueno, voy a hablar con mis mandos en el ejército, y voy a... ¿Pero tus mandos en Chile para que puedas venir para acá? Para pedir el retiro, porque pedir el retiro puede llevar meses, y yo quería acelerarlo, y empecé a enviar carta, carta, documento, documento, hasta el presidente de la república, hay que enviar un documento para retirarme en un mes. Pero lo lograste. Sí, no, no, o sea, por eso... O sea, dejaste todo en orden, en regla bonita. Sí, sí, todo en orden. Y ahí sí te viniste para acá. Fue mi última guerra de papel. Ya, no, que todo es un trámite tenaz. Ahora, tú, más o menos, tienes menos de 30 años, y tú dices que tú sentías esa necesidad de que te puedes arrepentir de no hacer esto. ¿Sí? ¿Tú sientes de que has hecho lo suficiente o quieres hacer algo más? O sea, quiero hacer mucho más. Mi plan es, o sea, yo digo, Ucrayina, mi team. Ucrayina es mi hogar ahora, y, o sea, quiero protegerlo. Quiero estar acá, ojalá para siempre, quizás volver a Chile en algún momento de visita, pero Ucrayina es mi hogar, y, o sea, y después de las cosas que uno ve en el este, y cómo la gente te trata allá, o sea, al final eso le da a uno, ¿cómo decirlo?, una razón para estar acá, y no me podría ir sabiendo las cosas que han pasado. Claro. Sinceramente. No, debe ser bastante difícil. Cuéntanos un poco cómo fue este proceso, ya tú llegaste por segunda vez, y estás en una legión internacional. Tú manejas un batallón, un pelotón, ¿en qué rango estás? Más o menos para que los que nos ven se entiendan un poquito este, porque muchas cosas militares es diferente en Latinoamérica a lo que es acá, o si tiene su similitud. O sea, tienen una similitud en cuanto a la estructura, los nombres cambian a veces. Eso sí. Claro, yo en Chile era teniente, y aquí cuando llegué dije, quiero ayudar, y me fui a pelar papas. Sí, a pelar papas. Bien. Y claro, o sea, empecé a trabajar con esta unidad que me recibió, y terminé siendo comandante de la unidad por quizás el trabajo que hacía, o cómo manejaba la gente. Y así, hasta en esa posición, me he desempeñado hasta el día de hoy. Hasta ahora. ¿Todos son extranjeros en tu pelota? Tenemos ucranianos también, pero en general somos canadienses, canadienses, americanos, británicos, gente de Estonia, Australia. ¿Y de latinos? ¿Solo Sebastián? Solamente yo. ¿No hay más? Un francés también, tenemos tres franceses. Solamente estoy yo en esta unidad. ¿Pero en general hay más? O sea, hay muchos más legionarios, pero en otras unidades, legionarios latinos. Hay muchísimos, pero en este caso estoy solamente yo. Que de hecho a los franceses les llamó la atención, porque decían, que extraño es ver a un chileno como andando americanos. Americanos. Como andando. Pero es la experiencia, ¿verdad? Que te permitió hacer eso. O sea, creo que la experiencia, en realidad, ellos me eligieron, y fue también la confianza, en realidad, porque yo no lo veo, no lo veo como un, como algo así, a decir, oh, wow, para mí es una responsabilidad, fue una responsabilidad enorme. Sí. Sea como sea, es eso, es tu responsabilidad, las, no sé, 10, 15 personas que están a tu espalda. y cómo es eso, sentir de que lo puedo hacer. O sea, si ellos confían en mí y finalmente, si, si, si mis decisiones pueden salvar la vida a la gente, dije, bueno, habrá que hacerlo, al fin y al cabo, o sea, fue para lo que me entrené durante nueve años. Nueve años, pues sí. quiero que hagamos un pequeño viaje en el tiempo, muy pequeño. ¿Qué pasó con tu familia en Chile? Tal vez te dijeron, estás loco, ¿por qué te vas a un país en guerra? O, no sé, tú cuéntanos. tanto mi familia como mis amigos tuvieron reacciones muy distintas. Mi familia finalmente, al principio, mi mamá lloró un montón, me decía que no me vaya, me decía, ¿por qué estás feliz acá? Tienes todo lo que, lo que necesitas, lo que había soñado, de hecho, había cumplido muchas metas y ahora quieres como quemar todo y irte a ayudar a Ucrania, que ella entendía lo que estaba pasando en Ucrania, pero me decía, no vayas. Lo entiendo, entiendo su punto de vista. Yo le decía, no te preocupes mamá, voy a ir solamente a, a entregar la ayuda humanitaria, y voy a estar en Polonia, voy a estar en Polonia, quizás Alemania, y después una semana antes, bueno, en realidad no voy a estar en Polonia, quizás vaya, voy a estar en Polonia, pero quizás esté en Ucrania, pero solamente en Kiev, quizás, después, bueno, ya cuando estaba allá, no, ¿sabes qué? voy camino a Kramators. ¿Cuál fue la reacción de tu madre, de tu familia? Cuando estaba hablando con ellos, me vieron feliz, y me dijeron que bueno, que al fin y al cabo, si era feliz haciendo esto, eso es lo más importante, y también le comentaba yo que, yo decía, Sócrates en la apología, decía que un verdadero hombre, en realidad no le importaba, si algo era peligroso, y si había riesgo de morir con ello, sino de, si lo que estaba haciendo, era el bien o el mal, y yo lo veía de esa forma, decía, no me importa vivir 200 años, y tener una vida de cobarde, si al fin y al cabo, lo que me importa, si estoy haciendo algo correcto o no. Guau, buenísimo. Ahora, bueno, pero tu familia está bien, amigos, ¿te apoyan? Sí, claro, me apoyan muchísimo, algunos me dicen, ¿ahora vas a volver? Y yo le decía, no, no, no. Ni, ni, ni. Ni, ni, ni. Muy bien. Ahora, yo creo que ya se han de verdad dado cuenta, los que nos están viendo, tienes una interesante cicatriz, en el brazo, muy interesante. Un tatuaje que... Sí, sí, yo también. Por aquí también tengo mi herida. Sí. Cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, estábamos apoyando a tres batallones en Cupians, defendiéndonos de una ofensiva en esa área. ¿Cuándo fue? Fue en noviembre. En noviembre, ya. Sí, fue durante noviembre, y bueno, mi unidad se desplegó allá, y dentro de, bueno, de algunas situaciones, sí hubo un... Estábamos en medio de una... recuperando equipamiento, que estaba... que era necesario para la unidad, y... a pesar de que planifiqué volver a una hora específica, por detalles no pudimos. Finalmente, quedamos en una emboscada, donde tuvimos, claro, fuego de... de morteros sobre nosotros, tuvimos drones y armas ligeras, o sea, teníamos rusos disparándonos, y... ¿Qué distancia estaban los rusos? 400 metros. Wow. Aproximadamente, no tenía un telemetro. Bueno, 400 metros. Hacía falta, ya, por el sonido. No, por la distancia que veía, o sea, podía ver los fogonazos. Y claro, decidí, ya, bueno. Pero, no te cayó exactamente en el brazo. Me cayó cerca, me alcanzé a cubrir con un árbol, y... me entró en... en el brazo, la primera. ¿La... la metralla? Un poco más arriba, acá, sí. Ya. Y bueno, me saqué la mochila, me conloqué un torniquete, eh... revisé si tenía alguna otra herida, y dije, I'm hit. Herido, herido, ya. ahí... conociendo el video, eh... como... o sea, muchos se ríen al día de hoy, porque... fue como... muy... poco cinemático. I'm hit. No le pusiste emoción a la herida, No le puse ninguna emoción, y bueno, eh... coordiné todo mi grupo, eh... hubo otro... otro momento donde... un australiano terminó con una herida, lo revisé, mientras yo estaba herido, después me di cuenta de que... yo era el que estaba peor, y estaba revisando el resto, y después continuamos, y cuando... estuve en la última posición, cuando estaba en la última posición, antes de... vamos a cortar eso. cuando estaba en la última posición, antes de llegar a... a nuestra trinchera, que era el momento más complicado, me quedé dando fuego de cobertura, todos corrieron, y ahí me alcanzó un mortero, yo creo que era de 60 milímetros, un mortero ligero. primero te cayó del dron, y te fue lo del brazo, después comenzaron a salir, y otra vez un mortero. Sí, hubo como 30 minutos entre una y otra, en realidad. Pero ustedes estaban como que ya evacuándonos, ¿cierto? Estábamos rompiendo contacto, sí, ¿ya? No evacuando, sino que llegando al lugar donde queríamos llegar, ejecutando una técnica de combate. Y claro, me hieren, y todos se detienen, todos están corriendo y se detienen, porque escuchan la artillería, yo creo que pensaron que me había vuelto spray. Y paran, y bueno, yo estaba en el suelo, como por, gracias al consejo de una amiga, que, que, bueno, cuando estuve en Clamators, en la explosión del café, ella dijo que se cubrió el cuello, cuando sentí que algo venía hacia mí, me cubrí de esta forma, pero con este brazo, no puedo hacerlo ahora, y toda la esquila, toda la esquila que debería haberme llegado al cuello, terminó en mi brazo. Y, o sea, que dos veces fue afectado el mismo brazo. Sí. Con media hora de. Sí, mi brazo dice, por favor, júbílate. Ya no quiero más. No quiero más. Pero en ese momento, o sea, tú estabas herido. Claro, que terminé en el suelo. Y con este mismo, te pudiste cubrir. Sí, con el mismo brazo me cubrí, así terminó, y bueno, terminé con heridas también en las piernas, con esquilas en las costillas, y bueno, arte esquil en realidad, pero detalles. Un detallito. Y me llegó un amigo a ayudar, empezó a intentar arrastrarme, y le dije, alto, el dron nos va a matar a los dos, corre. Y después vengo, y veo que también todo el resto se detuvieron, y le digo, corran. ¿Qué hacen? Y se ponen a correr, y bueno, me logro levantar, y corro en la posición, después pido un reporte de situación, me dicen que todos están bien, y digo, ya, bueno, yo no lo estoy. Ahora sí, yo no. Ahora sí, llegó mi momento. Mi brazo no vale. O sea, tenía, como digo, tenía esquilas en todas partes, entonces la del brazo era la menos importante, porque, gracias al torniquete que ya tenía puesto de antes, no me desangré por la arteria que estaba dañada. Claro. Y esto te salvó también, Sí, o sea, bueno, por suerte nada se rompió, nada, o sea, por suerte en realidad no importa, pero el material no se rompió con la esquirla, pero, claro, está lleno de, está lleno de sangre por todos lados, de hecho, el porta torniquete de acá, también está lleno de sangre, detalles. Me salvó, claro, me salvó la vida, y por suerte las esquirlas que entraron a mi costilla, se detuvieron en el hueso y no perforaron el tórax, pero a veces ha sido un poquito más complicado. Y sí, y ahora estás en rehabilitación, o sea, y después de eso, tú ya saliste o te sacaron inmediatamente, ya salieron de la... ¿no? Porque llegamos a las posiciones, era de día, no había forma de evacuarme, y de hecho, dije, no me evacúen de día, porque vamos a colocar a más gente en peligro, entonces, mi decisión fue esperar a que se hiciera de noche, debido a mi planificación, ya sabía que aproximadamente a las cinco y media, seis de la... PM, la tarde, iba... ya estaba oscuro, entonces, ya, a partir de esa hora, empezaron a coordinar el... mi evacuación, junto con la evacuación de otras personas más que terminaron heridas, o sea, como decía, tenía otro amigo más que terminó con unas heridas que no eran tan graves, pero necesitaban evacuación, y bueno, caminamos tres kilómetros para... hasta el punto de... de evacuación, y... ¿y a dónde te sacaron? al hospital, llegué a Kupiansk, después de Kupiansk, a un hospital en Kharkiv, y bueno, en Kharkiv estuve ahí, con el brazo roto, lleno de todo abierto, sin celular, sin nada, intentando comunicarme con las... con las enfermeras, diciéndoles que... con señas, que estaba muy... al final, logré que me pasaran un teléfono de una de ellas, y les dije que estaba muy enojado, que necesitaba saber cuándo me iban a cerrar las heridas. ¿Y te pusieron algo, no sé, alguna placa, tornillo... En ese momento, no, solamente cerraron todo, y posterior a eso, me fui a parar a Alemania, al... Bundeswehrzentralkrankenhaus, el Krankenhaus, un hospital militar allá, y allá me colocaron unos tornillos en el brazo, para unir el trozo de hueso que se había ido a otro lado, y de hecho, uno de mis amigos allá, cuando les dije, ok, evalúa mis heridas, y le pedí a alguien que no sabía mucho, y me dijo, no tienes codo, y yo le dije, Artem, eres un imbécil, tú no eres médico, ¿estás sangrando o no? Sí, estás sangrando, ok, eso es todo lo que tenías que decirme, ahora coloca tus dedos, y ponlos dentro de mi herida para hacer presión, ¿y él metió los dedos? colocó los dedos, y bueno, ahí hice un stand-up comedy medio bueno, que le decía, bueno, jamás pensé que le iba a pedir esto a otro hombre, pero tocó, valió la pena, sí, valió la pena, al final le estaba diciéndole a todos, ok, coloca esto acá, haz esto acá, cierra acá, pero es que no tenían médico en su... No, había un médico, pero, ¿pero? por la misma situación de combate, muchas veces hay que... también guiar los sociales, decía, eh, Zellox, acá tengo Zellox, que es un agente hemostático, deténme, deténme, mi sangrado colocando esto, ey, pon esto acá, eh, y cuando ya estaba listo le dije, oye, tengo el brazo roto, eh, colócame un... tienes un salmon splint, que es como una especie de cabestrillo, ya, eh, y dijo, oh, sí, tengo uno, y me colocó uno, eh, dentro de eso también le mencioné, oh, tengo una perforación en la costilla, no sé si perforó completamente o no, colócame un parche, eh, oclusivo, que se colocan acá, que son para sellar, en fin, hay una cifra que se llama March, que, que es como, como seguir, sangrado masivo, vías aéreas, eh, respiración, circulación, hipovolemia, hipotermia, y heridas de la cabeza. Y de todo eso, bueno, y de ahí te mandaron a Alemania, te pusieron todas esas cosas, y estás medio biónico en el brazo. Me dijeron, ¿vas a volver a Chile? No. ¿Y hace cuánto volviste nuevamente? Volví el 2 o 3 de febrero, o sea, algo así como 10 días. Ya. Y bueno, dijeron que al principio, de hecho, habían dicho que incluso no iba a poder mover mis dedos nunca más. Acá están. Pero, ¿tú sientes molestia? Sí, sí, no, no, o sea, estoy bien, y parte de mí, parte de mí, eh, es bien buena para bloquear el dolor, entonces en realidad no lo siento. Yo les dije a los doctores, ahora que estoy en Ucrania, si tiene que doler, que duela. El tema es que quiero recuperar la movilidad para volver con mi gente. Claro, y eso es justamente, o sea, y cuál es tu idea? O sea, ¿qué plan tienes? ¿Estás ahora en rehabilitación por algún tiempo y después? Eh, volver con mi unidad, volver con mi grupo, y continuar trabajando para apoyar a Ucrania. ¿Cuánto tiempo tienes que estar en rehabilitación? Algunos meses, dos, tres meses, supongo. Va a depender de mí, depender de los doctores, y depender de los rusos. También, que te esperen. Que te esperen un poco. Mucho. ¿Tú cómo ves la situación de la guerra? Lo que tú nos puedas comentar, obviamente. ¿Cómo ha ido evolucionando desde que tú comenzaste a ver las cosas en Chile, hasta ahora? Claro. O sea, diría que, como, tiene un cierto parecido con la Primera Guerra Mundial, pero no desde mi punto de vista diciendo, oh, solo trincheras, sino que pasó de una guerra de, con mucha maniobra, muy dinámica, a estancarse. Y fue lo mismo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Comenzó con Tannenberg, uno puede ver, cómo el conflicto evolucionó desde maniobra, a estar en el frente, en una trinchera con ratas y barro. Por días, semanas. Por meses. Y, bueno, en la Primera Guerra Mundial, eso cambió con la llegada de los tanques. Y acá, bueno, ahí hay tanques, pero hay que ver qué tecnología va a cambiar eso, finalmente, cuando va a volver la guerra de maniobra. Al día de hoy, lo que nos tienen en trincheras, finalmente, es mucho los drones kamikaze, y la artillería. Pero cuando se va a romper eso y va a volver a haber una guerra de maniobra, es difícil saberlo. En el batallón que tú estás, tú nos dijiste que solo son extranjeros. En el pelotón. En el pelotón, perdón. Pero sea como sea, ustedes también van con pelotones de ucranianos, o no? Sí, trabajamos en conjunto con los ucranianos. Y como digo, somos internacionales realmente, porque tenemos ucranianos dentro de la misma unidad. Claro. Y sí, muchas veces operamos con ellos, o operamos independientemente, pero con el apoyo de fuego técnico, artillería, drones, que ellos nos pueden brindar. Y tú, en este caso, con la experiencia que tú vienes desde Chile, ¿tú también enseñas a los ucranianos? Sí, de hecho, mis primeros meses en Ucrania, mientras hacía mis papeleos, entrené soldados ucranianos. Y al día de hoy también, ahora que estoy herido todavía, estoy con una ONG, que estamos entrenando a soldados en primeros auxilios, o sea, primeros auxilios de combate, y pronto también drones. Y tú también sabes todas esas cosas. ¿Y tú crees que la experiencia o el conocimiento que tienen acá son cosas que les faltan? Tal vez lo que tú sabes sí es bastante necesario que los soldados ucranianos lo sepan. Yo creo que toda la teoría y práctica junto con la realidad tienen que trabajar de la mano, porque yo puedo tener nueve años de experiencia en el ejército de Chile, pero si quiero hacer las cosas como en el ejército de Chile, con la doctrina del ejército de Chile, OTAN, con el tipo de conflictos que podemos tener allá, si intento llevar eso a Ucrania no va a funcionar. ¿Por qué? Porque los factores son distintos, o sea, las misiones son distintas, el enemigo es distinto, el tiempo es distinto, el terreno es distinto, las consideraciones civiles son distintas, las tropas disponibles son distintas, los medios con los que se cuentan son distintos. Entonces, uno tiene que intentar conectar ambos para ser efectivo. De la misma forma que yo también me critico mucho a mí, y también puedo criticar de la misma forma algunas cosas que Ucrania hace, en cuanto a tácticas, porque es como decir, ellos tienen mucha experiencia real, pero también es necesario entrenar al mismo tiempo. Es como, un doctor tiene que leer primero, tiene que estudiar, para ser buen doctor, lo que no significa que alguien pueda empezar a hacer operaciones sin saber, y hacer las cosas bien de la misma forma. Finalmente conectando ambas realidades se puede hacer mucho. A veces, claro, un ucraniano debe decir, llevo un año combatiendo, yo no tengo nada más que aprender, que no es cierto. Claro, siempre va a haber algo nuevo, alguna otra cosa más. De la misma forma que yo digo, tengo nueve años de experiencia en el ejército, pero hay muchísimas cosas que no sé, y que tengo que aprender. Finalmente es eso, es tener voluntad para saber que uno no sabe todo. Sí, sí, sí. Y algo más, aparte, tú fuiste directamente a esta región de Donetsk, o Cupiansk, donde fuiste herido. ¿Estuviste en algunas otras regiones? Estuvimos en mi unidad completa, en realidad estuvo en, claro, primero, estuvimos en Kramators, cerca de Bakhmut, estuvimos en, cerca de, bueno, el Harkiv of Lost, en realidad. Y claro, dentro de eso, la última misión fue en Cupiansk, que fue donde terminé herido, que es como la que puedo hablar, sin vulnerar la seguridad operacional. Claro, claro. Pero sí, o sea, he estado en tres distintos lugares, en realidad, siempre entre, mi límite siempre ha sido entre, claro, Donetsk y Harkiv. Y ahí te mueves. Sí. Algún día quiero conocer, Gershon y Crimea quizás, me gustaría, de vacaciones. Claro, claro, claro. Crimea es Ucrania, totalmente. ¿Cómo vas con tu ucraniano? ¿Dónde está bien? Muy bien. Traducción, por favor. Mi ucraniano no es muy bueno, mi ucraniano es medio malo, pero no hablo ruso. Sí. Fue la primera frase que aprendí en ucraniano, de hecho. Ah. Sí. Cuando llegué, dije, ¿cómo van a saber si soy aliado o soy un espía? Voy a decir esa frase. Y ya está. Bien. Muy bien. Muy bien. Pues claro, después, diacuyú, viva usted. ¿Se te hace complicado? ¿Crees que es difícil? La pronunciación no, porque me doy cuenta que para los estadounidenses es mucho más complicado, porque es como, bien gringo. Sí, pero para nosotros las letras son muy parecidas. A veces tienes que darte cuenta si es que es una R, y también eso es el ch, y todo ese montón de letras. Pero en general no es tan complicado, de repente hay frases, o sea, palabras largas que me cuesta recordar o se me olvidan al rato. Con el inglés no me pasa, porque me dicen una palabra nueva y de alguna forma mi cerebro siempre la recuerdo. Y al día le asocia más rápido. Pero aquí, no sé, no sé, no sé. Pratsubate, sí. Claro. Trabajar. Sí. Sí. Entonces me pasa un poco que algunas frases me cuestan y otras no, porque las aprendo con canciones. ¿Cómo? ¿Ne tuve llévinas? Se me graba con canciones, a veces es más fácil. Claro. Hay que escuchar. Sí, es muy lindo la música. Y el idioma en sí es muy fonético, es bastante parecido el español tiene algo, tiene algo. A mí también se me complicó un poco al inicio, así como tú dices, pero ya yo creo que con el tiempo, la práctica y las ganas, más que todo. estoy tomando clases de ucraniano con una profesora de la diáspora ucraniana en Chile que me ha ayudado muchísimo. ¿Son clases online? Sí, son clases online, de hecho. Buenísimo. Me ha apoyado muchísimo y ahora me está también apoyando porque estoy intentando hacer un proyecto para generar cartillas, que es lo que llamamos de planificación para los comandantes. Y bueno, ahí los comandantes ucranianos, o sea, de pelotón, sección, tendrán que ver si las quieren ocupar o no, pero el plan es hacerlo con planificación OTAN que es como, se llama Seven Questions Combat Estimate que es como uno va respondiéndose de preguntas como cuál es mi misión y dónde puedo, cuál es el mejor lugar para ejercerla, con qué medios cuento, análisis del enemigo y uno la lee y va haciendo el análisis mental o escribiéndolo. Y su plan, obviamente. y eso ayuda mucho para hacer coordinaciones, medidas de coordinación porque uno tiene el curso de acción su esquema de maniobra pero uno puede saber ok, voy a llevar mi gente por acá, por allá, por acá, pero cómo coordino eso con este tipo de cartillas sirve mucho para realizarlo, para planificar y ejecutar de buena forma. Y creo que, bueno, con eso también puedo ayudar un poco más allá del entrenamiento individual que estaba viendo esa área. No voy a decir que voy a estudiar, que voy a estudiar, que voy a hacer clases en la escuela militar de acá pero algún apoyo que voy a hacer. Qué bueno. Y bueno, vamos terminando, Sebas, tú dime, bueno, no a mí, el mensaje, tal vez, mamita, estoy bien, a los amigos, a tu familia, qué les quisieras decir a tus seres queridos que están, tal vez, aquí, fuera. O sea, decirles solamente que estoy bien, que estoy feliz de lo que estoy haciendo y finalmente eso es lo más importante. Lo que me pueda pasar acá es independiente de finalmente saber que estoy haciendo lo que sueño, que soy fiel con mis ideales, que agradezco mucho que ellos me apoyen y sepan que estoy siguiendo mi camino a la felicidad que va de la mano con el bienestar del pueblo ucraniano. Buenísimo, buenísimo. Y mamita, estoy bien. Mamá, estoy bien. Mamá, mamá. Estoy en la tele. Yo soy famoso, sí. Es algo bastante bueno dar esta, esta como motivación, sí, de las cosas que se necesitan. ¿Tú crees que la, los países socios, aliados, como se les pueda decir, están haciendo lo suficiente o qué es lo que más necesita Ucrania? O sea, considerando que Ucrania firmó en su momento el memorándum de Budapest donde se prometió garantías de seguridad, siento que el día de hoy el mundo occidental sigue estando en deuda con Ucrania en cuanto a armamento, munición, sobre todo para artillería y bueno, sobre todo. O sea, eso es lo que más se necesita. Hay muchísimas, hay muchísimas necesidades que cubrir y supongo que los líderes políticos saben de ello y saben que finalmente Ucrania es el país que está luchando por la libertad del resto de Europa porque tarde o temprano Rusia si no la detenemos acá Rusia va a seguir con el resto de Europa como lo han dicho han hablado de Polonia de los países bálticos de Finlandia y ya conocemos la historia en Georgia también que es de muchos años Moldova finalmente si no la detenemos acá esto va a continuar y las armas que puedan entregar a Ucrania van a ayudar a proteger a sus propios países de que los civiles no se vean enfrentados a las cosas que los civiles en Ucrania se vean enfrentados día a día lo que se ve lo que se escucha todos los días pues sí bueno nuevamente le agradezco muchísimo a Sebastián y a todos ustedes por habernos acompañado gracias a todas las personas nuevamente como Sebastián extranjeros que vienen a luchar que vienen a pelear a poner su hombro su brazo por Ucrania muchas gracias de mi parte le deseo una pronta recuperación y toda la fortuna del mundo para que logre sus ideales en un país en guerra y tan lejano de Chile te recuerdo que tu opinión es importante y siempre las estoy leyendo ¿qué opinas de Sebastián? ¿harías tú lo mismo? doy gracias de forma especial a todos quienes han cooperado monetariamente en este humilde proyecto nos vemos en otro capítulo de Matamitos gracias